¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Besos en su nalga derecha. Chau, chau. Que pues bueno, hemos comprado ya sea bien lo que es el arma de ingeniero y hemos comprado chalequitos, guantes, botas y pues bueno, tenemos acá los visores. Bueno, hemos más o menos armado a lo que es el ingeniero. Entonces, pues bueno, venga, vamos a jugar aquí lo que es colocar la bomba, que ya saben que este juego está totalmente gratuito en la Playstation Store. Pueden ir allá a descargarlo sin ningún problema y también está gratuito para la plataforma de PC, que ahí fue donde recién salió, bueno, donde normalmente salió. Ahí fue donde normalmente salió desde hace tiempo y después pasó para acá, para Playstation 4. Entonces, pues bueno, si lo quieres ir a descargar, ya sabes, está, ya se viene la Playstation Store. Y pues bueno, chicos, vamos a jugar lo que es colocar la bomba y a ver qué tal se nos da lo que es la partidita. Que creo que es una de las modalidades junto con lo que es, bueno, primero colocar la bomba, capturar lo que es la ojiva. Creo que si mal no me equivoco también se descapturó la ojiva, también está muy bueno. Y bueno, eso de asalto, la verdad es que no, no, no lo he jugado, ¿vale? Pero es así como que capturar bandera o capturar el objetivo y desactivar el objetivo antes de que acabe el tiempo, que en este caso pues es Blitz, ¿vale? Entonces, esto lo que es colocar bomba, Blitz y capturar, creo que es algo más o menos similar donde mueres y ya no respawneas. Entonces, tienes que esperar a que eliminen a todo tu equipo para volver a, ¿cómo se llama? A respawnear, muy bien. Así de que, bueno, nosotros vamos a jugar ya sea bien lo que es aquí en colocar la bomba. Y pues bueno, señores, vamos a ver qué tal se nos da lo que es la partiduca. Así de que, vámonos con el gameplay. Pues bueno, confis, ya estamos dentro de lo que es la partiduca, señores. Ya estamos dentro de lo que es la partiduca y estamos ya sea bien en el mapa de Puente 2.0. Bueno, es una partida empezada, es una partida empezada. Y pues bueno, la verdad es que no me preocupa tanto porque, pues bueno, ese tipo, ¿qué pedo? Ese carnal está haciendo berrinche, ese carnal está haciendo berrinche. Así de que, pues bueno, estamos en el mapa 2.0 que es de Puentes. Y, pues bueno, la verdad es que no me importa que sea empezada porque, bueno, creo que es de las partidas o más bien de las modalidades que tiene un poco más de duración en cuestión de bombas. Bueno, obviamente también dependiendo lo que es el equipo que te toque. Así de que, venga, vamos por esta zona de acá, de este lado. Ya había jugado. Bueno, buena, buena, Chávez, buena, ahí. Bien hecho, Chávez, bien hecho. Vale, muerto. Hay un compi aquí. Vale, muerto. Ok, 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 creo que tendría que dar mejor la vuelta porque creo que... Ok, ese es compi. No sé, creo que... ¡Muerto, señores! ¡Vaya, vaya manera de empezar la partiduca, chicos! ¡Vaya manera de empezar la partiduca! Vean, nada más. Vale, vamos para acá de este lado. Vamos esperando. Vaya, nada más empezar la partiduca, chicos. Nada más empezar la partiduca. Empezamos aquí matando una triple bajita. Vale, muerto. Vale. No, bueno. O sea, nada más porque el compa tenía un chingo de balas, güey. Que si no... Nada más porque el compa tenía un montón de balas, compis. Que si no, güey, la neta, no mames, güey. No me hubiera matado, eh. Que si no, no me hubiera matado el compi, güey. Pero bueno, venga, vamos por acá. Vale, compitas, que yo confío en ustedes, chicos. Venga, chicos, que yo confío en ustedes. Acaba de aventar la granada. Que por cierto, a mí me gustaría, chicos, de cierta forma... De cierta forma me gustaría poder llevar ya se habían algunas granadas de humo para el momento de poder colocar lo que es la bomba. Estaría súper genial. ¡Uh! Y es lo que vengo comentando, chicos. Es lo que vengo comentando ya se habían desde hace varias partidas. Es lo que vengo comentando. Que, pues bueno, la verdad es que traer francotirador es como traer una escopeta. Vale, es como traer una escopeta. Pero, bueno, que matas, obviamente, de larga distancia. Y la verdad es que eso se me hace que está así como que súper chetadísimo. Vale, la victoria es nuestro equipo enemigo eliminado. Excelente, señores. Vamos 4-1. Y la verdad es que el otro equipo, el equipo contrario. Sinceramente, el equipo contrario, sinceramente, el equipo contrario. El equipo contrario, la verdad es que veo que nada más no... Así como que no reacciona el equipo contrario. Me pareció haber un compay por aquí, güey, pero creo que no. Ok, ahí tenemos a ese carnal, güey. Vamos a flanquear por este lado. Vale, perfecto. ¡Uy! Sí la escuché, chicos, sí la escuché, güey. Pero la verdad es que no, no... Demonios, güey. Y la verdad yo también, la verdad es que yo también, chicos, traigo lo que es una... Yo también traigo lo que es, ¿cómo se llama? Un... ¡Oh, qué buena! ¡Oh! La verdad es que yo también traigo lo que es una Claymore, pero la verdad es que no suelo utilizarlo bastante. No sé por qué, a lo mejor es la falta de costumbre. Vale, acaban de matar a otro compi. Queda uno de nosotros, que está precisamente aquí campeando. Vale, está campeando, se está eliminando a todos, básicamente. Y nada más le quedan 3 contrincantes. Bueno, en este caso 3 enemigos. Que lo más seguro es que están de su lado izquierdo, si mal no me equivoco. Mira, ahí acabo de ver uno, vale, perfecto. Ahí lo acabo de ver. Vale, 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 vale. Lo acaban de ver, vale. Ya sabe ese carnal que está ahí. Esperemos que lo tenga que eliminar. Tiene que eliminarlo, de hecho, tiene que eliminarlo antes de que termine lo que es el tiempo. Porque si no, se nos va a acabar lo que es el tiempo y entonces ya no va a servir de nada. Vale, 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 vale. Ahí ya lo vio, ya lo vio. A pistola, brother. A pistola. Perfecto, güey. ¿Qué? ¿Nani? Ese compa, ese tipo de pistola, ¿qué? WTF? Ese tipo de pistola, qué chingados. Es como la M18 de Battlefield. Más bien, perdón. Es como la... Es como la G18 de Battlefield, ¿vale? Ha iniciado votación de expulsión contra José. Ok. Es que de verdad, güey, no sé. O sea, ¿por qué? ¿Por qué quieren...? ¿Por qué quieren...? O sea, todavía de que mueren primero... Todavía de que son los primeros en morir, güey, se ponen allá a quererlo expulsar nada más porque no planta. O sea, por Dios, güey. Yo le voy a poner que no. Yo le voy a poner que no, que no lo voy a expulsar porque la verdad es que... O sea, güey, no manches. Todavía de que están bien mancos y mueren bien rápido... Todavía de que están bien mancos y mueren bien rápido... Quieren expulsar a la gente que está jugando. O sea, por Dios. La verdad. Vale, creo que tal Leo... Creo que tal Leo es de nosotros. No, el Leo es del equipo. No, ¿dónde está? Ha iniciado una contra Leo 127. Ah, vale, ya lo vi. Vale, sí, hay que... Para que se le quite, güey. La neta, para que se le quite, güey. Pinche chango, güey. La verdad. Buenísima, señores. Buenísima. La verdad creo que nos ha tocado una partida demasiado facilita. Nos ha tocado una partida facilita, sinceramente. Así de que, pues bueno, vengamos por acá de este lado esperando podernos encontrar. Ya se ven algunos enemigos. Venga, 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 venga. Ok, 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 ok. Vale, un compi viene conmigo. Perfecto. Nos barremos. Creo que acabo... Creo que acabo de escuchar a un compi de mi lado izquierdo. Ok, ok, ok. Ya... ¡Uy! No lo vi, confis. No lo vi, güey. Maldita sea, güey. No lo vi, güey. No lo vi. Este es Doc. Este es Doctor, güey. No, no, no. No me va a revivir, güey. La verdad es que me están cubriendo. Me están cubriendo y está ahí en la ventana, güey. No creo que me reviva, güey. Sinceramente, no creo que me reviva. Pero igual me... Bueno, igual estaría genial. Estaría genial que el equipo se pusiera las pilas, chicos, eh. La verdad es que estaría genial que el equipo se pusiera las pilas. Y la verdad nos ganará. Ya se ven lo que son algunas rondas, eh. Sinceramente. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, de hecho, déjenme comentarles, chicos, que el Doctor no puede ir de un arma normal, ¿vale? No puede ir de un arma automática o ya sea bien de algún subfusil. Tiene que ir en pura escopeta. Lo cual, bueno, la verdad es que no me parece muy chido. Que tengas que adaptarte ya sea bien al arma que trae, digamos, tu compañero. Porque la verdad es que no está chido. Entonces, bueno, en este caso lo que trae el agente por defecto. Porque, por ejemplo, si quieres cambiar de algún arma. Si quieres cambiar, por ejemplo, en vez de escopeta quieres llevar, no sé, algún subfusil. Pues no puedes. No puedes llevar el subfusil, güey. Porque... ¿Cómo se llama, güey? No puedes llevar lo que es el subfusil, güey. Porque, pues bueno, el predeterminado es escopeta y no lo puedes modificar. Puedes comprar más escopetas, más chidas y todo ese pedo. Pero no puedes llevar ya sea bien automáticas o subfusiles, güey. Eso, la verdad es que eso no me agrada bastante, eh. La verdad es que eso no me agrada bastante para nada. Vale, 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 vale. Ahí está el compi. Vale, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Ya se acaba de ir el compi. Se acaba de retirar. Creo que es uno contra uno, eh. Es uno contra uno. Hemos perdido la ronda porque el compi ya no plantó. Hemos perdido la ronda porque ya no plantó la bomba. El compi se quedó campeando. El compi se ha quedado campeando. Pero bueno, no importa. Vamos ganando 5-2. Eso es lo de menos. Vamos otra vez por esta misma zona, chicos. Vamos otra vez de nuevo por esta misma zona. Vale. Hay que ir de nuevo por esta misma zona. Y ahora sí hay que irnos cubriendo. Hay que cubrirnos ya sea bien de lo que es la venta nuca. ¿Dónde nos atoraron en ese momento? Que de hecho me gustaría ir por aquí. De hecho me gustaría ir por aquí, por esta zona. Ok, 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 ok. Vamos a poner aquí. Voy a aventar una granada aquí. Vale, no hay nadie. Ya lo vi. Por camper. Plántale, compi. Plántale. Plántale. Buena, 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 buena. Creo que hay un compi aquí arriba, eh. Creo que hay un compi aquí arriba. ¡Uy! Jo, 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 jo. Ok, este compi me espantó. Buena, 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 buena. Hemos ganado lo que es la partida duca. Vamos 6-2, señores. 6-2. Vamos ganando 6-2. Y bueno, la verdad es que para 8 bajitas... ¡Oh, ganamos! ¡Oh, my God! Pues bueno, la partida más rápida, chicos. Es que es lo que les comento. Prácticamente las partidas son demasiado rápidas. Hay unas que se alargan más dependiendo los equipos. Por ejemplo, hay veces que he llegado... Creo que lo más lejos que he llegado en unas partidas son a 8-8. Y gana ya, digamos, el último que gana. Pues bueno, ya obviamente ya llegando a 8-8. Es el... Ahora sí que como dicen en el fuchito. Como dicen en el fuchito acá. Algo como dicen en el fuchito, compi. El que... El que gana. El que... ¿Cómo se llama? El que... Bueno, Chávez. Es que de verdad ya no sabe ni siquiera pronunciar, hermano. ¡Gol gana, güey! Así como en el fuchito, güey. Así que cuando ya van empatados o cuando ya estás bien cansado. Dices, ya, güey. ¡Gol gana, güey! Ya para poder terminar lo que es la reta. Pero bueno. Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que te haya gustado. Y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un super like. Que ya sabes que ayuda bastante. Y bueno, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Perdón. Para que te lleguen lo que son las notificaciones. Déjenme salgo de aquí porque si no me va a agarrar la partida. Para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba lo que es un suculento gameplay. Ya sabían de lo que es el Chávez. Pero bueno. Si eres una persona privada como yo de YouTube. Que no puede dejar YouTube ni siquiera por un segundo. Que le gusta estar viendo videos, videos, videos y un chingo de videos. Pues bueno. Entonces no es necesario que te debes la campanita. Porque en cuanto entres ya sea bien a tus suscripciones. Vas a ver que ya hemos subido lo que es un nuevo gameplay. Muy bien. Así de que. Pues bueno. Yo me despido chicos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando. Beso en su pinche nalga derecha. Yo soy el Chávez. Y hasta la próxima. Confi. Y recuerda seguirme en mi página de Facebook. Y en mi canal de Twitch. Que los vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video. Muy bien. Yo me despido. Nalguitas de bebé. Que les gusta esto de los juegos gratis. Porque no tenemos Playstation Plus. Bueno. Nos queda de otra. Así de que. Nos vemos chicos. Hasta la próxima. Chau chau. La neta. Es de que. Creo que nos hicimos 8 bajitas. Digo. La verdad. 8 bajitas. Creo que está. Está muy chido. Y. Pues bueno. La verdad. Me gustaría subir más de rango. Para poder enfrentar. Para que las partidas se vuelvan. Pues un poco más tochas. ¿No? Ya saben. Acá. Ya sabes. Acá homie. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. ¡Gracias!